Siendo las 16.30 horas, damos inicio a la entrevista del 12 de diciembre del Grupo 5, encabezado por la consejera electoral, la maestra Daniela Durán, por la maestra Susana Munguía, titular de la Unidad de Género y su servidor Osvaldo Gómez, director de partidos políticos. Estaremos entrevistando a Dolores, a Marlén y a Geraldine. Y en esta entrevista lo que estaremos buscando es identificar las habilidades en cada una de ellas. Bueno, pues yo le daría la palabra a la consejera electoral, a la maestra Daniela Durán, si nos apoya, por favor. Al contrario, muchísimas gracias, maestro Osvaldo. Buenas tardes, qué gusto saludar a Dolores, Marlén, Geraldine. Bienvenida, de una vez pediría, por favor, apoyo a informática, digo, porque UTAPE también tiene que estar viendo la identidad, que informática nos haga, por favor. Ah, gracias, aquí dice que ya está, comprobar que pueda servir su audio. Muchísimas gracias. No se preocupen, no es un examen de conocimientos. Ustedes ya pasaron esa etapa, únicamente es para conocerles. Me gustaría, por favor, que en un máximo de dos minutos me pudieran platicar, si fueran tan amables, alguna situación en la que ustedes hubieran tenido una idea, pero que ustedes vieran que otras compañeras, compañeros, no tuvieran esa misma idea en algún proyecto determinado y cómo ustedes lograron, pues, negociar o convencer al resto de las personas que su idea era la correcta y qué resultado obtuvieron. Hasta por dos minutos, muchísimas gracias. Y estoy viendo que está por el audio del celular, Geraldine. Empezaríamos contigo antes de que nos falle cualquier cosa. Buenas tardes, Geraldine. Hola, buenas tardes, señor Cristán. Sí, sí te escuchamos. Ah, bueno, pues este tipo de situaciones yo creo que son impredecibles y en cualquier tipo de ámbito se pueden ir dando. Yo tuve diferentes experiencias. En mi caso, yo he elaborado dentro de INE y ahí yo estaba en el área de capacitación, en la cual, pues, al trabajar con muchos supervisores y capacitadores, siempre se debe de encontrar la manera más eficiente de que a todos les queden claras las indicaciones, a pesar de que cada quien tenga su manera de trabajar, los resultados se obtengan de la misma manera. Las personas igual no comprenden muchas situaciones e indicaciones de la misma manera. Por lo cual, se trataba de crear diferentes grupos, bueno, es la opinión que yo les daba, cómo poder trabajar con ellos, poder darle esa atención por separado para que cada uno comprendiera y resolviera sus dudas. No es la manera en que regularmente se trabaja, ya que ahí son las conferencias o las indicaciones de manera general. Así se les daba, pero ya en manera más privada. Yo propuse que se les citara por actores, como regularmente se les llama, para darles las indicaciones y más a fondo ellos se sintieran en esa confianza de que cualquier duda se puede solucionar, sea la curiosidad que tuvieran, más vale solucionarla antes de tiempo para evitar menos errores. Eso sería todo de mi parte. Gracias, Geraldine. Creo que tuvo un problemita la consejera. Gracias. Pero si nos apoyas, Dolores, por favor, mientras en lo que se reconecta la consejera. Ok. Buenas tardes. Bueno, la situación más reciente en lo que he participado, en la experiencia, en respondiendo a la pregunta que hicieron, es participar en La Escuela Es Nuestra. Es un apoyo que da el gobierno federal a las escuelas. Y como padre de familia participé. Todos tenemos diferentes puntos de vista para las personas, tienen diferentes prioridades. Entonces, pues, una de mis ideas de las prioridades fue la rehabilitación de los sanitarios. Y bueno, no nada más fue mi idea, tengo que decirlo. También fue de alguna otra compañera, a lo mejor otros integrantes de ese comité. Ellos querían, tenían otra prioridad, a lo mejor la fachada de la escuela, la construcción de una nueva aula. Pero más bien, en cambio, se les pone, pues, en la mesa lo que es más importante para los niños, el bienestar. En este caso fue el módulo de los sanitarios. Y, bueno, la idea de la compañera y yo, pues, prevaleció exponiendo nuestras ventajas. Todo lo que iba a conllevar a que los niños estuvieran bien en un ambiente sano, limpio. Y en este caso que ahorita con lo de la pandemia, pues, tendría que haber mucha salud, salud, sanitización y demás. Que, bueno, los sanitarios tenían que estar bien. En este caso hablamos de higiene. Entonces, pues, sí, salió nuestro proyecto o lo que nosotros planteamos en mesa con los compañeros de trabajo. Y, pues, se llevó a cabo lo que nosotros dijimos. Ellos también estuvieron de acuerdo, repito, exponiendo los pros y los contras de por qué mejor un módulo de sanitarios en lugar de otras cosas. Más que en cambio también, pues, sí nos alcanzó para hacer una otra, este, proyectos, este, puntos de vista de las demás integrantes de nuestro equipo. Y, pues, sí, todo quedó muy bien y, pues, sí nos fue muy bien. Esa sería mi aportación. Gracias, Dolores. Marlene, por favor. Buenas tardes. Bueno, el último proceso que yo trabajé como capturista, me dejaron a cargo la organización de la, de los capacitadores que estaban adscritos a la Junta. Para el día de la llegada del material electoral yo tenía que organizarlos para ver de qué formas iban a bajar el material. Yo les propuse al grupo de trabajo que tenía mi cargo dos formas de hacerlo, para ingresarlas a la bodega y después, este, hacer la revisión ante el consejo. Alguno de los capacitadores me comentó o comentó ante el grupo que había otra forma de hacerla más sencilla. Lo, pues, lo sometimos a votación. Vimos los pros y los contras de ambas ideas que teníamos, la que yo les había propuesto y la que él proponía. Optamos por la que él, este, la que él propuso porque era de alguna manera más ordenada y más viable para, para la descarga y el acomodo del material en la, en la, este, en la bodega correspondiente y después su, su revisión. Entonces, creo yo que al trabajar en equipo siempre debemos estar abiertos a otras opiniones del mismo grupo para poder realizar o encontrar la forma de realizar el trabajo de la mejor manera y obtener un resultado que nos beneficie a todos para estar en, 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 en armonía y en sincronía en el trabajo. Esa sería mi participación. Gracias, Marlene. Muy amable. Por favor, maestra Susana, si nos apoya. Claro que sí. Bueno, mi pregunta, bueno, primero, desearles éxito. Y también la pregunta a decirles que tiene que ver con el tema de liderazgo. Nos gustaría que nos pudieran contar una actividad específica. ¿Qué acción, qué actividad tenían que hacer en el trabajo? ¿Qué tuvo que ver con que ustedes fueran las líderes de ese proyecto? ¿Cómo es que fueron líderes? ¿Qué actividades o qué decisiones tomaron? ¿Cómo es que aportaron al éxito de, de esa actividad? ¿Y cuál fue el resultado? Puede ser un tema laboral, pero también puede ser un tema personal. O también puede ser una experiencia, pues, en la escuela, educativa. Este, pueden tomar algún ejemplo de, de por ahí, Nance. Que sea un ejemplo bien específico de cómo han activado y accionado sus liderazgos. Comenzamos contigo, Marlene. ¿Conmigo? Perdón. Ok. Híjoles. Híjoles, no se me viene ninguna a la mente. Es que he trabajado en diferentes, trabajé en una escuela. Y siempre hay que hacer proyectos para, para diferentes eventos. Entonces, aquí el, 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 me tocó a mí organizar el Día de Muertos. Eh, presentar mi proyecto ante las, ante los directivos. Y coordinarme con los demás maestros para poder, eh, llevar a cabo una ofrenda, eh, de diferentes estados. En esta vez fue de diferentes estados. Para que fuera diferente en los diferentes grupos. Y, ah, y hacer algo, rescatar nuestras tradiciones, eh, no tan solo en, en el estado, sino conocer también de la misma forma otras, otras tradiciones de otros estados. Entonces, esa vez me tocó a mí coordinar toda la, con todos los maestros para que cada uno estuviera a cargo de un, de un salón y se llevara a cabo la actividad. Teniendo como resultado una actividad muy bonita, eh, los alumnos tuvieron una participación significativa. Y todos, eh, al final explicaron, dieron su explicación de cada una de las ofrendas que montaron. Y, la verdad es que salió muy bien el, el evento. Tuvimos, este, asistencia de otras instituciones. Nos felicitaron por, por la organización y por los resultados de, de las ofrendas. Buenísimo, muchas gracias por tu respuesta. Ahora sería tu turno, Dolores. Sí, eh, la, el proceso pasado fue la vocal de organización de, de Colma. Bueno, ahí, este, pues entré al final, cuando ya fue la jornada electoral. No estaba empapada de todo, de todo, bueno, de ubicar a los consejeros, todo lo que, este, lo que estaban llevando ahí. No conocía bien toda la documentación. Más sin encambio, anteriormente estaba yo como capturista en otra junta. Se me dio la oportunidad y yo creo que fui una buena líder. ¿Por qué? Porque llegué al final, armamos muy bien lo que fue todo el expediente. Mi compañera se encargó de la memoria. Hicimos equipo. Cada quien se dedicó a, a organizar algo para entregar buenos resultados. Yo me encargué de todo el, el, el expediente, armar todo lo de los expedientes. Y, eh, mis compañeros, bueno, los chicos que ahí trabajaban, este, se acoplaron muy bien a mis ideas. Y, eh, llevé, pues, a veces uno tiene que poner de sus insumos personales. ¿Por qué? Porque, pues, a veces el instituto no te resuelve al momento. Y tú no puedes decir, es que no tenía, no me provieron de las cosas materiales. Entonces, lo resolví así. Mi esposo me apoyó, me llevó todo lo que, bueno, con lo que cuento aquí, con lo poco mucho. Y sacamos, este, todo, todo el trabajo porque había que escanear, había que, este, sacar copias. Y con la ayuda del capturista y del auxiliar de junta, bueno, dos auxiliares de junta, me apoyaron mucho. Y sacamos el trabajo a, a tiempo. De hecho, este, creo, si me considero una buena líder porque mis compañeros estuvieron conmigo hasta el final. Nos quedamos por allá, este, obviamente nos regresaron nuestros documentos el día que nos tocaba. Pero el otro día, a primera hora, pasó nuestro expediente sin ningún problema. Y, pues, este, dando muy buenos resultados, les digo, mis compañeros se quedaron conmigo y entregamos todo bien en tiempo y forma. Muchísimas gracias por tu respuesta. Yeraldi, es tu, tú. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, al estar en el instituto se viven diferentes situaciones parecidas. En este caso, cuando yo estuve de jurídico, a mí me dejaron a cargo de, de la planta de luz, que es la que regularmente se, se instala. Entonces, yo tuve la, la oportunidad, o más bien me dieron la oportunidad de yo poder delegar qué se hacía, qué no se hacía, qué era lo más conveniente. Estar al pendiente siempre y cuando respetar los órdenes que se tienen que llevar dentro de la junta. Saber a quién dirigirse, pero a mí me daban el voto para yo decidir en caso de que alguno de los locales estuviera ocupado. Ellos me daban a mí ese, esa, esa parte de poder lidiar con el personal de CC, que era persona externa al instituto. Siempre y cuando ellos también respetaran y ambas, la comisión y nosotros como instituto, se elaborara de la mejor manera. Desde hacer un acta, todas las fotografías, las evidencias, las firmas de quién entraba, quién salía. Para encontrar la manera de que todo fluyera y fuera claramente. ¿Para qué? Para que en ambas partes se tuviera todo, todo claro. Porque en ocasiones quieren robar hasta voltaje de más energía para que ellos como planta cobren más. Entonces, yo tenía que estar al pendiente de estar en la planta y también rendirles cuentas a los vocales de si se usó o no se usó, por qué se usó. Entonces, estar al pendiente de cada paso para que al final del proceso y al final del pago que se les tiene que hacer a ellos, todo tenga que estar esclarecido. A mí no me correspondía, pero a mí me dieron esa oportunidad de yo ser la líder en ese aspecto, tanto trabajar con personal del instituto, pero también con el personal de comisión. Yo llevarme directamente con los intendentes o los superintendentes, que son los encargados, y también de este lado con los vocales para llevar la misma sintonía y se elaborar en conjunto. Muchísimas gracias por tu respuesta. De mi parte sería todo. Gracias, Susi. Ahora me tocaría a mí, yo les voy a preguntar sobre trabajo en equipo. Compártanme en alguna ocasión, en alguna experiencia, en que tuvieron que colaborar con personas de una personalidad complicada o con una opinión muy distinta a la suya. ¿Cómo lograron coordinar esos esfuerzos para los fines laborales que tenían o académicos o personales? Y si consideran que con ello lograron superar las diferencias y poder trabajar en equipo. Por favor, empezaría en esta ocasión contigo, Dolores. Ok, nuevamente vuelvo a repetir. El proceso pasado, bueno, no sé, la vocal, pues no, no teníamos muy buena comunicación. Sí lo consideraba complicado. Este, le digo, vuelvo a repetir, yo llegué un día antes de la jornada electoral, entonces sí se me complicó. Era difícil, más sin cambio, no imposible. La prueba estuvo en que sacamos el trabajo. Hay que dejar nuestras diferencias de un lado. Yo tuve siempre, siempre presente que era cumplir con el trabajo, sacar la elección, entregar buenos resultados, porque eso habla bien de ti. No era la primera vez que trabajaba con alguien, pues difícil, ¿no? Más sin cambio, al paso del tiempo, el transcurso de cómo se te va llevando el trabajo, pues a veces te la ganas o, pues, como dice, se logran limar las perezas. En este caso, este, pues no, no fue ni tiempo de limar las perezas. Le apuramos porque teníamos el tiempo encima. Fuimos una de las primeras cuentas que se fue, no tuvimos ningún medio de impugnación. Todo perfecto, entonces, este, pues todo bien, este, con mi compañera, no, no, no llegamos a ser grandes amigas, pero más sin cambio, sacamos el trabajo y, pues no, no hubo ningún enroce fuerte o, no, nada que ver. Nada más ella se dedicaba a lo suyo, yo a lo mío y, y pues, los compañeros nos apoyaban mucho. Yo sigo diciendo que el mérito también es de los compañeros porque eran los mediadores de cierta forma o yo les preguntaba a ellos, ¿dónde encuentro esto? ¿Dónde está esto? ¿Por qué? Pues yo llegué un día antes de la jornada electoral. Más sin cambio, considero que sí hice un trabajo bien y, bueno, pues, este, ahí están las actas, ahí está, este, los resultados, la calificación de la elección. Entonces, este, pues sí, sí, yo creo que no hubo ningún problema y sí he logrado, este, trabajar con, en equipo con personas que a lo mejor no siempre son, este, vamos de mis empatía o soy de su agrado de esas personas. Gracias, Dolores. Ahora le pediría, por favor, a Geraldine que nos apoye con su respuesta. Este, sí, bueno, yo en mi caso, siempre al estar dentro del instituto es trabajar en equipo. Todo es trabajar en equipo a pesar de las distintas áreas que cuenta el instituto. Siempre el trabajo en equipo es lo primordial. A mí me costó trabajo, me dieron la actividad de yo impartir curso a observadores electorales. En este caso, las personas que son observadores electorales a veces no entienden, no comprenden a la primera los lineamientos que tiene cada instituto. Al yo estarles exponiendo, ellos me daban diferentes puntos de vista. Sus preguntas siempre se basaban ahí, ¿por qué no puedo? Y si yo quiero hacer esto, ¿quién me lo impide? Pero, y si yo quiero esto, ¿por qué no se puede? Entonces, habían personas que se aferraban a que ellos tenían la razón y ellos estaban bien. Entonces, uno tenía que buscar la manera más profesional, con fundamentos legales, de decirles el por qué sí pueden o el por qué no pueden. Bueno, se les tenía que explicar, así fueran dos, tres veces, pero que ellos como observadores se fueran satisfechos con la información que se les estaba brindando y con la información clara. Porque si uno no les da la información clara, y ellos se llevan diferentes lagunas al estar durante el proceso, en cualquier etapa que ellos prefieran estar pacientes, entonces, surgen dudas o pueden ellos actuar de manera incorrecta. A fin de cuentas, el que los capacita es el instituto. Entonces, si ellos actúan mal, al instituto lo hacen quedar mal. Entonces, ahí era tener demasiada paciencia y comprensión hacia todo tipo de población, porque venían personas tanto estudiadas, no estudiadas, diferentes tipos de personas, y a todas se les tenía que dar la atención. Algunas preguntaban más, otras menos, pero siempre llegando al punto de la función de los observadores electorales, que no se saliera del régimen electoral, pero también ellos como ciudadanos a todo lo que tienen derechos y que eso conlleva ciertas obligaciones. Gracias. Muy amable por tu respuesta. Y ahora le tocaría el turno a Marlene. Bueno, yo soy recién egresada de la carrera. Mi asesora, yo estudié en línea en la carrera de Derecho. Mi asesora tenía el tema del cual yo tuve que hacer mi proyecto de intervención, fue en medios alternos de solución de conflictos en materia penal. Para el Estado de México, a diferencia de la Ciudad de México, pues aplica diferente. No nada más se llevan a cabo estos procesos en el área de fiscalías. Entonces, ahí entramos en un pequeño conflicto la maestra y yo, porque yo le decía que aquí en el Estado se podían llevar en, esos procesos se llevaban también en las oficialías mediadoras que se encuentran adscritas a los ayuntamientos. Entonces, tuve yo que explicarle el motivo del por qué yo quería hacer mi proyecto de intervención en este lugar, con fundamento jurídico. Y al final de cuentas, llegamos a un acuerdo. Ella entendió mi parte de razonamiento y pudimos concluir el proyecto de la mejor manera, aceptando yo sus críticas para mejorar el mismo proyecto. Entonces, dentro de lo laboral, pues creo que hay que estar abiertos a todas las opiniones de los integrantes del trabajo para llegar al fin que se busca, que es sacar el trabajo de la mejor forma. Gracias, Marlene. Igual a Dolores y a Geraldí por sus respuestas. Agradecemos la participación de la maestra Susana Munguí y de la consejera electoral Daniela Durán. Y, bueno, pues en los próximos días se darán a conocer los resultados en los términos especificados en la convocatoria, mismos que les serán comunicados por los canales de comunicación ya establecidos. Les agradecemos su participación. Les deseamos el mayor de los éxitos. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todas. Gracias. Hasta luego. Geraldí, no sé si te tienes que desconectar o no. No, no te desconectes. Aguántanos un segundo. Edgar, ¿necesitas que todavía haga algún trámite contigo, Geraldí? Sí, gracias, maestra. Voy a hacer una videollamada para ver sus generales. Perfecto. Muchas gracias. Entonces nosotros nos conectamos a las 5 para la siguiente. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.